Se la queremos dedicar a mi novia, Paloma, y a todas las novias de todos para que sepan que si se les cumplió el deseo. Se la queremos dedicar a mi novia, Paloma, y a todas las novias de todos para que sepan que si se les cumplió el deseo. Se la queremos dedicar a mi novia, Paloma, y a todas las novias de todos para que sepan que si se les cumplió el deseo. Pide a ti no es lo que yo no quiera. Y hoy te pido a ti no es superstición, solo es una cuestión. Pide a ti no es superstición, solo pide a ti no es superstición. Pide a ti no es superstición, solo es superstición. Pide a ti no es superstición, solo es superstición. Pide a ti no es superstición, solo es superstición. Pide a ti no es superstición, solo es superstición. Terapia por mi novia, como loqi de a ti no es superstición. Y hoy te pido a ti otra vez, otra vez. Gracias por ver el video.